Eh, manteniendo buenas relaciones con el gobierno, pero no vamos a permitir que se ofenda a México, ni que se ofenda al gobierno. ¿Cómo es eso de que, este, torturamos? A ver, las pruebas. ¿Qué tenemos que ver nosotros con lo que hacía García Luna o Cerón? ¿Y ellos callaban? ¿Cómo es eso de que hay masacres? ¿Cuáles? Ahora les vamos a mostrar a los del departamentito, pon de favor, Jesús, la gráfica de letalidad. A ver, ¿qué decían ellos cuando esto sucedía? Pero además, ¿no estaban ellos involucrados en esto? Entonces, ¿cómo van a hablar a la ligera con propósitos politiqueros de manera tendenciosa y se los vamos a dejar pasar? ¿Qué se creen?